hola mi gente buenos días saluditos para todos ustedes aquí andamos un nuevo día gracias a dios vamos a empezar a trabajar ahorita mi gente aquí va el equipo el tornado de guerrero y van por ahí anda marcelino marcelino dice que mande saludos feliz año nuevo diles ahí está marcelino y sus amigos así que vamos a empezar a trabajar gente arriba vamos a quitar el rufi está frío pero ahorita se va a calentar el cuerpo así que mi gente aquí vamos a andar trabajando hoy ahí vamos a mostrar un poquito lo que va a hacer aquí el señor guzmán así que ya van para arriba los muchachones así que vamos a comenzar a trabajar eso les voy a mostrar un poquito el tiempo de aquí como está andamos en una nueva colonia mi gente una nueva colonia de aquí de alabama así está ahí va la colonia así es que vamos a trabajar un rato por aquí y pues el día está muy bonito y maravilloso y no vean todo azul ahora sí todo azulito así es que voy para arriba este a empezar a trabajar ya tengo aquí la trail up para echar la basura así que vamos a comenzar con esto lo del rufi vamos a quitar todo esto todo esto se va a quitar todo aquí atrás vamos a arrancar esa lona tú marcelino si vamos a arrancarle la lona así que vamos a comenzar mi gente a trabajar aquí todo esto se va a cambiar de teja tenemos hoy y mañana con el equipo el tornado de guerrero allá en el martelino así que así está la casita esta pequeña no está muy grande pero vamos a andar trabajando aquí vino a cortar este ramas el amigo mi amigo vino a cortar ramas aquí y él fue el que le dijo el señor que ocupaba una persona que quería este el día que le hicieran su rufi y ya me marcó a mí y ya me contrató con aquí con este señor y pues ya se hizo se hizo la machaca como dicen por ahí así que vamos a comenzar mi gente comenzamos a trabajar este día bonito gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que ya vamos a ir a comer Porque eso de la noche Aquí se echó a perder madera Ya las arranqué Las corté Por acá también está echada a perder otra Este de aquí Este de aquí también ya la quité Entraba demasiada agua aquí ¿Cómo está? Por allá igual Aquí igual Pero ya se limpió muy bien Ya está listo para ponerle papel Y empezar a echarle el rufle Así que aquí también ya se limpió Ya está limpio ya Así que vamos a ir a comer Porque ya nos da amigura Nos tocó dos capas de rufle Nomás Nomás este Se miraba que tenía una Pero Tiene dos capas Y abajo tiene otra Y por eso es que se tarda uno más Este Tiene que quitar una capa Y después otra capa Pero allá anda el equipo Ahí anda con todo el equipo Marcelino y sus amigos Andan al millón Así que Así que vamos a comer Marcelino Aquí anda Marcelino Ya nos vamos a ir a comer Ya Ya es hora de comer Y ahorita en la tarde Vamos a tratar de tapar Toda esta parte Y a donde llegue aquí Ya mañana por acá Otro poco Así que nos vamos a comer Mi gente Ya la trela Estamos echando La basura ya Miren ahí va la trela ya Con basura Así que nos vamos a comer Porque ya nos dio hambre Ya acabamos de comer Mi gente Ya este Ya nos llegó el material Miren vean Aquí ya llegó el material Que vamos a empezar a poner Porque Ya estamos Ya son a la una de la tarde Apenas llegó Iba a llegar temprano Pero ya llegó Miren vean Ahí está el material Así que vamos a empezar A ponerlo Ahorita vamos a subirlo Para este Para poder trabajar Y aquí también Ya trajeron la madera Ahí está todo el material Que se va a utilizar Para esta cajita Así es que Los dejo Voy a firmar aquí Un papel Que necesito firmar Gracias por ver el video mi gente así ya va quedando el trabajo ya este vamos poniendo lo que son los rollos de roofing esos son rollos de roofing por así ya va a quedar perfecto para que ya no entre el agua así que ya se empapeló todo esto ya está listo para mañana empezar a pegar teja ya los muchachos están subiendo la teja ahí ya este ya nos vamos ya porque no podemos dejar la teja abajo si no se la roban así es que este barrio está un poco peligroso miren vean cuánto clavo se mira tenía doble teja pero ya se quitó ya no más mañana vamos a arrancar los clavitos y limpiar todo muy bien así es que ya nos vamos mi gente ya se llegó la tarde aquí anda este aquí andan los amigos del Marcelino miren vean toda esa parte como se echó a perder la madera así es que mañana vamos a estar reemplazando lo que es aquí una madera nueva toda esa parte de aquí así es que la trailita ya se llenó de basurita no muy llena pero ya mañana este vamos a juntar todo lo que está la parte de abajo así es que aquí anda el grupo Tornado de Guerrero el Tornado de Guerrero aquí anda anda con todo ya están echando la teja para arriba así que yo me despido de ustedes mi gente espero y se encuentren muy bien y pues hasta aquí dejo este día de hoy ya mañana primeramente Dios estamos finalizando este proyecto de esta casita así que lo dejo mi gente y nos vemos mañana en un próximo video mi gente cuídense mucho y saluditos 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 saluditos